Podría ser ya este mes de abril cuando la India se convierta en el país más poblado del mundo superando a China. Tiene unos 1.430 millones de habitantes tras haber multiplicado por cuatro su población en los últimos 70 años. Hola, soy Esmeralda Antona y esta es la actualidad internacional del lunes. GMT, un podcast de la agencia EFE. Desde 1950, cuando la ONU comenzó a hacer registros, la población de la India ha crecido en más de 1.000 millones de personas y no ha parado. Cualquier ciudad es un enjambre de tráfico y muchedumbre en las calles. A diferencia de China, que por primera vez en décadas ha comenzado a mostrar un crecimiento negativo. Ser el primero en el mundo en algo pone el foco sobre ti. Y la India tiene sobre sí varios. Desarrollo, democracia, pero también aspiraciones sobre cuál debe ser su peso en el tablero global. El ministro de Exteriores ruso inicia hoy en Brasil una gira por Latinoamérica que le llevará también a visitar países amigos como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Brasil mantiene una postura neutral en la guerra de Ucrania, pero la visita de Sergei Lavrov ha despertado interés porque se produce después del viaje del presidente brasileño a China, donde hizo unas polémicas declaraciones sobre el conflicto. Afirmó Lula que Estados Unidos debe dejar de incentivar la guerra en Ucrania y comenzar a hablar de paz para convencer a Putin y Zelensky de que la paz interesa a todo el mundo. Rusos y ucranianos han celebrado la paz coortodoxa, cada uno en sus trincheras, donde ni siquiera la festividad religiosa que comparten fue motivo para una pausa en los combates, aunque las autoridades ucranianas anunciaron un nuevo intercambio de prisioneros. No cesa la guerra y tampoco las protestas en Francia por la reforma de las pensiones. Hoy el Manuel Macron tiene previsto dirigirse al país, ni en Israel, donde de nuevo decenas de miles de personas salieron a las calles contra la polémica reforma judicial de Benjamín Netanyahu por decimoquinto sábado consecutivo, desde que se anunció la polémica norma, y eso que de momento está aplazada, aunque no retirada del todo. Tel Aviv fue una vez más el epicentro de las manifestaciones, pero hubo protestas en 150 puntos diferentes de todo el país. Una base de datos con información de fosas comunes y cementerios está devolviendo la esperanza a las familias mexicanas que quieren encontrar a sus seres queridos que han desaparecido de forma violenta. El país acumula más de 110.000 casos. Una base de datos para que todas esas familias que tienen a sus hijos desaparecidos de muchos años podríamos saber quiénes son. Sus familiares podrían descansar. El hallazgo de al menos 168 fosas clandestinas desde 2018, muchas de ellas con cuerpos fragmentados y la falta de personal forense especializado. Provoca que las familias tengan que esperar años para tener los restos de sus seres queridos. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas suspende temporalmente sus operaciones en Sudán tras la muerte de tres de sus empleados. Ocurrió el sábado en los choques armados entre un grupo paramilitar y el ejército sudanés, que deja casi un centenar de muertos y cientos de heridos. Así viene el lunes. Que tengas un buen día y te espero mañana. G.M.T. Un podcast de la Agencia F.